Para sumar varias fracciones, podemos aplicar el método de mínimo común múltiplo a los que estén debajo. ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? Sí, entonces entre 2. 4 entre 2 es 2, y los que no se puedan entre 2 bajan como están. Todavía se puede entre 2. 2 entre 2 es 1, y los que no bajan. Ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 3 entre 3 es 1, y estos bajan. Ya ninguno se puede entre 3, ahora entre 5, porque se puede. 5 entre 5 es 1, y los que están como 1 solo bajan, y así. Cuando al final quedan puros unos, multiplicamos lo que quedó a este lado, sale 60 y va acá. 60, ahora va a dividir a cada número que esté debajo. 60 entre 4 es 15, y 15 por 3 es 45. Baja el más, ahora 60 entre 5 es 12, y 12 por 2 es 24. 60 entre 3 es 20, y 20 por 2 es 40. Ahora sumamos lo que está arriba, y resulta 109, que con el 60 que está abajo, como no se puede simplificar, ahí termina.